Taipei no descarta con tal de desatar el caos. La visita de un importante líder taiwanés a tierras uaraníes se despierta todo tipo de incógnita. Bajo el argumento de asistir a la toma de poder del nuevo presidente de Paraguay, en Taiwán se preparan para una eventual escalada de tensiones ocasionada por estos mismos. Pero Asunción debe asegurarse primero la armonía del Mercosur, donde está el Brasil de Lula, un socio y amigo de Pekín, el otro involucrado en esta última cruzada. Si este asunto no se desenreda rápido, el mundo estaría a punto de vivir un complicado episodio causado por ciertos alborotadores. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El acecho no cesa. Los pocos países con vínculos diplomáticos con Taiwán se deshacen de la isla con tal de no entorpecer los vínculos amistosos y comerciales con Pekín. Tal es el caso de Paraguay ante la visita de algunos líderes de Taipei. El segundo al mando de Taiwán viajará a Washington antes de su visita a Asunción. Biden ha aumentado la presión política y militar sobre la isla y ha protestado contra China, quien tiene un reclamo histórico por la soberanía de la isla. En esta ocasión, William Lai viaja primero a la potencia del norte antes de asistir a la toma de posesión en Paraguay, un desplazamiento que crispa a las autoridades chinas. Pekín considera desde siempre que esta isla es parte de su territorio. Además, afirma que volverá algún día bajo su control por la fuerza si fuera necesario, luego de la innecesaria visita de la expresidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, que casi desató el conflicto del siglo. Lai es actualmente candidato a las elecciones generales de Taiwán del próximo año. Oficialmente, solo realizará una escalada en Washington en su viaje para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña. Los guaraníes son el único país de América del Sur que reconoce diplomáticamente a Taiwán frente a China. Partiendo en breve hacia Asunción para asistir a la toma de posesión y transmitirle a él y al pueblo de Paraguay los mejores deseos, así escribió Lai en la red social Twitter. Entusiasmado de reunirme con nuestros amigos de Washington en la escala, agregó. En respuesta, Laura Rosenberger, presidenta del American Institute in Taiwan, que actúa como representación de Taiwán. Esta afirmó, hay funcionarios que esperan con ansias dar la bienvenida a Lai, que tiene previsto hacer una escala en Nueva York en su viaje hacia Paraguay y una parada en San Francisco a su retorno a la isla. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín le exigió a Washington a respetar el principio de una sola China y terminar con los intercambios oficiales con Taiwán. En abril, Pekín realizó tres días de ejercicios militares simulando una operación de bloqueo. En vista de que la líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, se reúna con el jefe de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy en California a su regreso de un viaje a Guatemala y Belice. Las dos naciones centroamericanas tienen vínculos con Formosa. Antes de este viaje, Taiwán buscó restar importancia al desplazamiento y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jeff Liu, afirmó que no hay nada especial en que un vicepresidente esté en tránsito en la potencia del norte, algo que ha ocurrido 11 veces. China no tiene motivos para sobre reaccionar o de aprovechar la oportunidad para una escalada de la situación, afirmó Liu, y precisó que Lai viaja como vicepresidente y no como candidato presidencial. En la semana previa al viaje de Lai, las incursiones de China en sus aguas y el espacio aéreo, que ocurren de forma diaria en el último año, fueron más intensas. Pekín se opone firmemente a cualquier forma de interacción entre Biden y Taiwán, lo que incluye la escalada realizada por William Lai-Chin Te. Nos oponemos firmemente a cualquier visita de los separatistas de la independencia de Taiwán a Washington bajo cualquier nombre o bajo cualquier pretexto, se lee en el comunicado. Nos oponemos firmemente a que el gobierno de Biden tenga cualquier forma de contacto oficial con la región de Taiwán, continúa la nota publicada en la web del ministerio. Los BRICS y el sur global condenan la escalada del alborotador durante su viaje a Paraguay. Muchas naciones deploran y condenan asimismo que la administración del país norteamericano se haya brindado para organizar la llamada escala de Lai-Chin Te. Para Pekín, este es un alborotador de principio a fin. El motivo alegado es la sospecha por parte del gobierno chino de que, con el pretexto de hacer una escala, las autoridades de la Casa Blanca y las de Taiwán han hecho arreglos para que el vicepresidente de la isla pudiera participar en actividades políticas. Si los líderes taiwaneses viajan a Sudamérica es en busca de reconocimiento y apoyo, algo que es muy poco probable que consigan. Brasil es miembro pleno de los BRICS y Venezuela y Argentina tienen serias pretensiones de pertenecer al bloque emergente más poderoso del mundo. Pero lo que hace Taiwán amenaza gravemente el principio de una sola China y socava gravemente la soberanía y la integridad territorial de China. Al final de su escrito, la Cancillería China ha advertido que la cuestión de Taiwán es una línea roja. La primera que no debe cruzarse en las relaciones entre China y la Casa Blanca y han pedido que dejen de conspirar y apoyar a las fuerzas separatistas y que cumplan con el mencionado principio de una sola China. Taiwán cuenta con una autoridad independiente desde 1949, pero China considera el territorio bajo su soberanía y su política fundamental respecto a la isla es la de una reunificación pacífica bajo el principio un país, dos sistemas, aunque no descarta el uso de la fuerza ante intentos independentistas. Con respecto a Paraguay, la nación sudamericana cambia de presidente en un escenario donde el Mercosur no está atravesando su mejor momento. Sus países miembros no logran ponerse de acuerdo a la hora de mostrar su preocupación ante la posible adopción de medidas por parte de la Unión Europea en el TLC, que tienen años intentando firmar. Los sudamericanos alegan que los europeos pueden alterar unilateralmente los compromisos adquiridos en el tratado comercial entre los dos bloques, dentro de una tensión política que complica la ratificación de un texto que comenzó a negociarse en 1999 y sobre el que existe un principio de acuerdo desde 2019. Los líderes de los cuatro países se reunieron en la localidad argentina de Puerto Iguazú, desde la que han salido mensajes contundentes de aviso hacia la Unión Europea, reflejados también en el comunicado final. En dicho texto reiteran el compromiso del bloque de avanzar hacia la pronta suscripción del acuerdo de asociación para beneficio de todas las partes. Pero al mismo tiempo creen que hay motivos de preocupación, en tanto que Asunción debe aclarar cómo manejará la situación de Taiwán una vez que entre el nuevo presidente. Biden por su parte debe evitar generar una confrontación planetaria a sabiendas que el Mercosur y los BRICS comparten la misma visión, con una Europa en medio que juega al doble terrasero. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria. La Patria Grande La Patria Grande